Texto. De un cura ateo. De Jan Meslier. Por Voltaire. De las religiones. No existe secta particular de religión que no presuma de estar fundada en la autoridad de Dios y por completo exenta de los errores e imposturas que en las demás se encuentran. A los que pretenden establecer la verdad de su secta toca demostrar que esta es de institución divina, por medio de pruebas y testimonios claros y convincentes, sin lo cual es preciso admitir como cierto que no es sino invención humana, llena de errores y engaños, pues no es creíble que un Dios todopoderoso e infinitamente bueno haya querido dar órdenes y leyes a los hombres, y que éstas no lleven un sello más auténtico y verdadero que las de cualquier impostor de los que tanto abundan. No hay, sin embargo, ningún cristiano, de cualquier secta que sea, que pueda patentizar con pruebas claras que su religión es de institución divina y lo demuestra el hecho de que al cabo de tantos siglos de discusión sobre el asunto, hasta recurriendo al hierro y al fuego como argumentos en pro de sus diferentes opiniones, no hay todavía entre ellos partido alguno que haya podido convencer y persuadir a los demás con testimonios de la verdad, lo que no sucedería si hubiese en una u otra parte. Pruebas seguras y claras de una institución divina. Como ninguna persona ilustrada y de buena fe, perteneciente a una secta religiosa, pretende sostener y propagar el error y la mentira, y por él. 3. Contrario cada cual por su parte intenta sostener la verdad, el modo cierto de deshacer todos los errores y unir a los hombres en paz en una misma forma, sería exhibir esas pruebas y testimonios de la verdad, y por este medio demostrar palmariamente que tal religión es de institución ciertamente divina, y no lo es ninguna de las otras. Todos entonces se rendirían a la verdad, y nadie osaría combatir tales testimonios sin resultar de inmediato rebatido por las pruebas, pero como éstas faltan en todas las religiones, hace que los impostores puedan inventar a sus anchas y sostener toda suerte de mentiras. Veamos, además, otras razones que demuestran más claramente la falsedad de las religiones humanas, y sobre todo de la nuestra. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. Toda religión que establece por fundamento de su moral y doctrina un principio de errores, y es ella misma manantial funesto de divisiones y trastornos constantes entre los hombres, tiene que ser forzosamente una mala religión. Y como las religiones humanas, y principalmente la católica, basan el fundamento de su doctrina y su moral en el principio del error, sáquese la consecuencia lógica. No comprendo que pueda negarse la primera parte de este argumento, pues es bien clara y evidente para que pueda ser puesta en duda. Paso a la prueba de la segunda proposición, a saber, que la religión cristiana toma por regla de su doctrina y su moral lo que llaman fe, es decir, la creencia ciega, pero, sin embargo, firme y asegurada por algunas leyes o revelaciones divinas, o por una divinidad. Necesariamente debe así suponerse, pues esta creencia en la divinidad y en sus revelaciones, es la que le da el crédito y la autoridad que en el mundo tiene, sin los cuales no se haría caso alguno a sus prescripciones. Razón por la cual no hay una religión que no recomiende expresamente a sus seguidores asterisco la firmeza en la fe, de allí que todo cristiano tenga por máxima que la fe es el principio de la salud, la raíz de la justicia y de toda santidad, como lo marca el concilio de Trento, sesión, capítulo 8. Es pues evidente que una creencia ciega respecto a cuánto se enseña en nombre de Dios, es un principio de errores y de mentiras. Prueba clara es que no hay impostor en materia de religión que no pretenda cubrirse con el nombre y la autoridad de Dios, y no diga que es su enviado especial o inspirado por él. Esta fe y creencias ciegas que ponen como base de su doctrina no son solamente un principio de error, sino también un manantial funesto de divisiones y luchas entre los hombres por el mantenimiento de su religión, pues no hay maldad que bajo este especioso pretexto no cometan los unos contra los otros. Luego, no es creíble que un Dios todopoderoso, infinitamente bueno y sabio, hubiera querido servirse de medio tal ni de tan engañoso procedimiento para dar a conocer su voluntad a los hombres, pues esto equivaldría a querer manifiestamente inducirlos al error y tenderles trampas para hacerlos abrazar la causa de la mentira, siendo igualmente increíble que un Dios que amase la unión y la paz, el bien y la salud de los hombres, hubiera establecido nunca por fundamento de su religión un manantial. Tan abundante de divisiones eternas entre ellos, claro es, por lo tanto, que semejantes religiones no pueden ser verdaderas ni haber sido establecidas por Dios. Bien conozco, no obstante, que nuestros cristianos no dejarán de recurrir a sus pretendidos motivos para creer, y que dirán que, aun cuando sus creencias sean en cierto sentido ciegas, no dejan sin embargo de estar apoyadas por testimonios tan claros y convincentes de la verdad, que sería no sólo imprudencia, sino temeridad y hasta locura, no querer convencerse. Generalmente reducen sus argumentos a tres o cuatro, que son los capitales. Sacan el primero de la supuesta santidad de su religión, que condena el vicio y recomienda la práctica de la virtud. Su doctrina, según ellos, es tan pura, tan sencilla, que se ve claramente que no puede sino provenir de la pureza y santidad de un Dios infinitamente bueno y sabio. El segundo motivo de su credibilidad, lo fundan en la inocencia y santidad de la vida de los que con amor la han abrazado y defendido, hasta el punto de sufrir la muerte y los más crueles tormentos antes que abandonarla, pero no es verosímil que personajes de tal valía se hayan dejado sorprender respecto a sus creencias, ni renunciado a los beneficios de la vida, ni expuesto a sufrir crueles persecuciones por sostener nada más que errores e imposturas. El tercer motivo de credibilidad lo extraen de los oráculos y las profecías que largo tiempo han estado a su favor, y que presumen se han cumplido de un modo imposible de negar. El cuarto motivo, finalmente, que sería el principal de todos, consiste en la grandeza y cantidad de milagros que en todos los tiempos y lugares han sido hechos en pro de su religión. Pero es fácil refutar todos estos razonamientos vanos y hacer ver la falsedad de todas sus aseveraciones. En primer lugar porque los argumentos que nuestros cristianos sacan de sus supuestos motivos de credibilidad, sirven igualmente para establecer y confirmar tanto la mentira como la verdad, porque vemos, en efecto, que por falsa que pueda ser, no hay religión que no intente apoyarse en idénticos motivos de credibilidad, ni existe una sola que no pretenda poseer una sana y verdadera doctrina, y que por lo menos a su manera, no condene todos los vicios y no recomiende todas las virtudes, ni la hay. Que no haya contado con doctos y celosos defensores que sufrieran en su defensa crueles persecuciones, ni que no pretenda que en su favor se han hecho prodigios y milagros. Los maometanos, los hindúes, los paganos, los invocan en pro de sus religiones, al igual que los cristianos. Si nuestros cristianos hacen gala de sus milagros y sus profecías, por cierto que en las religiones paganas no se hallan menos que en la suya, así es que la ventaja que pudieran obtener de todos estos pretendidos motivos de credibilidad, es la misma que se encuentra en toda clase de religiones. Siendo esto así como la historia y la práctica de todas las religiones lo demuestran, resulta claro que los motivos de credibilidad de los que quieren aprovecharse nuestros cristianos, se encuentran igualmente en todas las religiones, y no pueden, por tanto, servir de pruebas y testimonios que aseguren la verdad de la suya por sobre cualquier otra. La conclusión es evidente. Segundo, para dar una idea de la semejanza de los milagros del paganismo con los del cristianismo, no podría, verbigracia, decirse que habría más razón para creer a Filostrato en lo que se refiere a la vida de Apolonio, que en creer lo que todos los evangelistas juntos dicen respecto a los milagros de Cristo, puesto que se sabe que Filostrato era un hombre de talento, discreto y elocuente, secretario de la emperatriz Julia, mujer del emperador Severo, y que fue a petición de esta señora que escribió la vida y hechos maravillosos de Apolonio. Señal segura de que éste habría llegado a ser famoso por sus hechos extraordinarios, puesto que una emperatriz estaba deseosa de que se escribiese el relato de su vida. Lo que no puede decirse de Jesús ni de los que escribieron su vida, pues sólo eran unos ignorantes, gentes de baja estofa, pobres mercenarios, pescadores, que ni siquiera tenían el talento de narrar ordenadamente y sin digresiones los hechos a los que se referían, y que hasta se contradecían groseramente y con bastante frecuencia. Respecto a aquel cuya vida y hechos describen, si hubiera verdaderamente realizado los milagros que le atribuyen, se hubiese hecho realmente notable por sus buenas obras, todos lo habrían admirado, y se le habrían erigido estatuas, como se ha hecho con los dioses, pero, en vez de esto, se lo ha visto como a un hombre salido de la nada, como a un impostor, etc. El historiador Josefo, después de hablar de los grandes milagros hechos en pro de su nación, minimiza a renglón seguido la creencia y la vuelve sospechosa, diciendo que cada cual es libre de creer lo que quiera, muestra clara de que no le prestaba demasiada fe. Esto precisamente da pie a los más sensatos a considerar como narraciones fabulosas las historias de las que estas cosas se ocupan asterisco. Puede decirse que todo lo que respecta a este asunto, nos hace ver claramente que los pretendidos milagros lo mismo pueden imaginarse a favor de la justicia y de la verdad, como de la injusticia y la mentira. Puedo probarlo con el testimonio de lo que nuestros cristianos llaman la palabra de Dios, y con el de aquel a quien adoran, ya que sus libros, que dicen encerrar la palabra de Dios, y del mismo Cristo a quien adoran como Dios hecho hombre, afirman expresamente que no sólo hay falsos profetas, es decir impostores que dicen ser enviados de Dios y hablar en su nombre, sino que además manifiestan claramente que aseñarán tan grandes y prodigiosos milagros, que a poco estarán de seducir a los justos asterisco. Además, los pretendidos milagreros, queriendo que se preste fe a los suyos y no a los del partido contrario, se destruyen unos a otros. Uno de estos pretendidos profetas, llamado Sedecías, al ver en cierta ocasión que otro profeta denominado Michel lo contradecía, le dio una bofetada y, burlándose, le dijo, porque camino el Espíritu de Dios ha salido de mí para ir a ti. Asterisco asterisco. Más cómo pueden estos supuestos milagros ser testimonio de la verdad, si resulta claro que no han sido hechos. Porque sería preciso saber, primero, si los que pasan por ser los primeros autores de tales relatos, lo son efectivamente. Segundo, si eran gente proba, digna de fe, sabia e ilustrada y exenta de todo prejuicio en aquello que tan favorablemente juzgaban. Tercero, si han examinado todas las circunstancias de los hechos a que se refieren, si los han conocido bien y si los relatan fielmente. Cuarto, si los libros y antiguas historias que refieren esos grandes milagros no han sido falsificados y transformados con el transcurso del tiempo, como ha ocurrido en otros muchos casos. Consultese a Tácito y otros célebres historiadores, y se verá, respecto a Moisés y su pueblo, que eran considerados como una turba de ladrones y bandidos. La magia y la astrología eran las únicas ciencias existentes por esa época, y como, según se dice, Moisés era versado en la sabiduría de los egipcios, le resultó fácil inspirar veneración y adhesión hacia su persona por parte de los hijos de Jacob, rústicos e ignorantes, y, dada su miseria, hacerles aceptar la disciplina que se le antojó darles. Lo cual por cierto se diferencia bastante de lo que los judíos y nuestros cristianos pretenden que se crea. ¿Qué regla cierta nos hará reconocer que debe prestarse fe a unos más que a otros? No existe ninguna razón atendible. Tan poca certeza y hasta verosimilitud hay respecto de los milagros tanto del Nuevo como del Viejo Testamento, como para que puedan llenar las precedentes condiciones. De nada serviría decir que las historias que se relacionan con los hechos contenidos en los evangelios han sido consideradas como sagradas, y que las verdades que contienen se han conservado fielmente y sin alteración alguna, pues precisamente por eso deben ser más sospechosas, y estar tanto más corrompidas por los que intentan sacar de ellas provecho, o bien temen no les sean completamente favorables, siendo lo común en los autores que transcriben esta clase de historias añadir, cambiar o mutilar cuanto les parece bien, conforme a sus deseos. Lo que no podrán negar nuestros propios cristianos, ya que, aún sin mencionar a otros importantes personajes que han reconocido estas adiciones, cortes y falsificaciones llevados a cabo en diferentes épocas respecto a sus santas escrituras, San Jerónimo, su famoso doctor, dice formalmente en diferentes sitios de sus prólogos que aquellas han sido corrompidas y falsificadas, hallándose en su tiempo en manos de toda clase de personas, que añadían o quitaban cuanto les parecía, de tal suerte. Añade, que había tantos ejemplares distintos como copias diferentes asterisco. En lo que toca particularmente a los libros del Antiguo Testamento, Esdras, sacerdote de la ley, testifica haber el mismo corregido y vuelto a completar los pretendidos libros sagrados, que en parte se habían perdido y en parte corrompido. Los distribuyó en 22 libros, siguiendo el número de las letras hebraicas, y compuso otros, cuya doctrina sólo debía comunicarse a los sabios. Si de tales libros una parte se ha perdido y otra ha sido corrompida, como el mismo Esdras y el doctor San Jerónimo en tantas partes afirman, ninguna certeza cabe respecto a lo que contenían, y respecto a lo que dice Esdras de haberlos corregido y vuelto a completar por inspiración del mismo Dios, tampoco hay seguridad alguna, y no existe un impostor que no pueda decir lo mismo. En tiempos de Antíoco, fueron quemados cuantos libros de la ley de Moisés y los profetas pudieron encontrarse. El Talmud, libro tenido como sagrado y santo por los judíos, y que contiene todas las leyes divinas, con las sentencias y dichos notables de los rabinos, su exposición tanto sobre las leyes divinas como humanas, y una gran cantidad de otros secretos y misterios de la lengua hebrea, es considerado por los cristianos como un libro repleto de delirios, fábulas, imposturas y herejías. En el año se quemaron en Roma, por mandato de los inquisidores de la fe, doscientos Talmud hallados en una biblioteca de la ciudad de Cremoune. Los fariseos, que constituían una secta famosa entre los judíos, no admitían más que los cinco libros de Moisés, y rechazaban a los profetas. Marción y sus seguidores entre los cristianos, rechazaban los libros de Moisés y los profetas, e introdujeron otras escrituras de moda. Carpócrates y su secta hicieron lo mismo, rechazando el Antiguo Testamento y sosteniendo que Jesucristo no fue más que un hombre como los demás. Marcionitas y soberanos reprobaban también el Antiguo Testamento como dañino, y no admitían la mayor parte de los evangelios ni las epístolas de San Pablo. Los evionitas sólo admitían el Evangelio de San Mateo, rechazando los otros tres y las epístolas de San Pablo. Los marcionitas publicaron un evangelio bajo el nombre de San Lucas, para confirmar su doctrina. Los apostólicos introdujeron otras doctrinas para mantener sus errores, y al efecto valíanse de algunos actos que atribuían a San Andrés y Santo Tomás. Los maniqueos escribieron un evangelio a su manera, y rechazaron los escritos de los profetas y los apóstoles. Los etzaitas propagaban cierto libro que decían venido del cielo, y truncaban a su antojo las otras escrituras. El mismo Orígenes, a pesar de su gran talento, no dejó de corromper las escrituras, forjando a cada paso alegorías fuera de lugar, apartándose, por lo tanto, del sentido de profetas y apóstoles, y corrompiendo incluso algunos de los puntos capitales de la doctrina. Al presente, sus libros se hayan mutilados y falsificados, y no son más que un conjunto de trozos surcidos y arreglados por otros que han venido posteriormente, así resulta que en ellos se encuentran manifiestos errores y supresiones. Los alogos atribuyen al hereje Corinto el Evangelio y el Apocalipsis de San Juan, por cuya razón los rechazan. Los heréticos de nuestros últimos siglos no admiten, por considerar los apócrifos, muchos libros que los católicos romanos consideran sagrados y santos, como los libros de Tobías, de Judith, de Esther, de Bérec, el canto de los tres niños en el horno, la historia de Susana y el ídolo de Bel, la sabiduría de Salomón, el eclesiástico, el primero y segundo libro de los macabeos, a los cuales, inciertos y dudosos, se podrían añadir todavía muchos que se atribuyen a otros apóstoles, por ejemplo, las actas de Santo Tomás, sus circuitos, su Evangelio y su Apocalipsis, el Evangelio de San Bartolomé, el de San Matías, el de Santiago, el de San Pedro y los de otros apóstoles, como asimismo el de las gestas de San Pedro, su libro de la predicación y el de su Apocalipsis, el del juicio, el de la infancia del Salvador y muchos otros de la misma ralea, que se ven rechazados como apócrifos por católicos romanos, hasta por el Papa Gelasio y por los santos padres de la comunión romana. Lo que sobre todo confirma que no existe fundamento ni certeza respecto de la pretendida entidad de tales libros, es que los que sostienen la divinidad se ven forzados a confesar que, si su fe no se lo asegurase y no los obligara imperiosamente a creerlo así, no tendrían certidumbre alguna en que fijar aquella. Por lo tanto, siendo la fe sólo un principio de error y de impostura, como la fe, es decir, la creencia ciega, puede hacer verdaderos los libros que son precisamente el fundamento de esa misma creencia ciega. Pero veamos si tales libros llevan en sí mismos algún particular carácter de verdad, como, por ejemplo, erudición, sabiduría, santidad o cualquier otro tipo de perfecciones que sólo de un Dios pudieran provenir, y si los milagros que en ellos se citan concuerdan con la idea que debe formarse de la grandeza, de la bondad, de la justicia y de la infinita sabiduría de un Dios todopoderoso. En primer lugar se verá que no hay en ellos erudición, pensamientos sublimes ni perfección alguna que esté por encima de las fuerzas ordinarias del espíritu humano. Se encontrará en ellos, por el contrario, por una parte fabulosas narraciones, tales como las de la formación de la mujer, sacada de la costilla del hombre del supuesto paraíso terrenal, la de una serpiente que habla y razona y que es más astuta que el hombre, la de una burra que también hablaba y que reprendía a su dueño porque la maltrataba sin motivo, la de un diluvio universal y un arca, donde estaban encerrados animales de todas las especies, la de la confusión de las lenguas y la división de las naciones, un gran número de falsos relatos, de asuntos bajos o frívolos que autores serios desdeñarían tratar. El mismo aspecto fabuloso tienen todas estas narraciones que las contadas acerca de la industria de Prometeo, sobre la caja de Pandora, o sobre la guerra de los gigantes contra los dioses, y otras por el estilo, inventadas por los poetas para divertir a la gente de su tiempo. No se verá por otra parte en ellas más que una mezcla de leyes, de ordenanzas o de prácticas supersticiosas respecto de los sacrificios y la necia división de los animales, de los que se supone que unos son puros e impuros otros. Tales leyes no son más respetables que las de las naciones idólatras. Solo se encontrarán, además de lo dicho, simples historias de muchos reyes, verdaderos o falsos, y las de algunos principaz o particulares, que vivieron bien o mal e hicieron buenas o malas obras. Para todo esto, claro es que no hacía falta ser un genio ni tener revelaciones divinas, no se hace gran honor a Dios de ese modo. En fin, no se ve en estos libros más que los discursos, las creencias y la conducta de esos renombrados profetas que aseguraban estar particularmente inspirados por Dios. Se seguirá su manera de decir, de gobernar, sus ilusiones, sus sueños, sus fantasías, y será fácil juzgar del grandísimo parecido que tienen con los visionarios y fanáticos, y ninguno con los sabios e ilustrados. Hay, sin embargo, en alguno de estos libros, bastantes enseñanzas buenas y bellas máximas morales, como ocurre con los proverbios atribuidos a Salomón en el libro de la sabiduría y en el eclesiástico, pero el mismo Salomón, no obstante, siendo el más profundo de sus escritores, es a la vez el más incrédulo. Duda hasta de la inmortalidad del alma, y termina sus obras diciendo que no hay nada mejor que gozar en paz el fruto de su trabajo y vivir con lo que se ama. ¿A cuánta mayor altura están los escritos de los autores llamados profanos, Genofonte, Platón, Cicerón, el emperador Antonino, el emperador Juliano, Virgilio, etc., que estos libros que se dice están inspirados por Dios? Creo poder afirmar que, aun cuando sólo existiesen las fábulas de Esopo, resultarían estas mucho más ingeniosas y más instructivas que todo ese cúmulo de parábolas bajas y groseras contenidas en los evangelios. Pero lo que mejor patentiza a un que tal clase de libros no procede de la inspiración divina, es el que además de la grosería y vulgaridad de su estilo, de la falta de método en la narración de los hechos particulares que se hayan mal contestuados, nunca se observa que los autores se pongan de acuerdo, sino que se contradicen en muchas cosas, carecen hasta de las luces y el talentos suficientes para encauzar debidamente una historia. He aquí algunos ejemplos de las contradicciones que en ellos se encuentran. El evangelista Mateo hace descender a Jesucristo del rey David por su hijo Salomón, hasta José, padre, putativo al menos, de Jesús, y Lucas lo hace descender del mismo David por su hijo Natán, hasta José. Dice Mateo, hablando de Jesús, que habiéndose difundido en Jerusalén el rumor de que un nuevo rey de los judíos había nacido, y que los magos habían venido en su busca con el fin de adorarlo, el rey Herodes, temiendo que el nuevo supuesto rey le quitase algún día la corona, mandó degollar a todos los niños nacidos de dos años hasta entonces en los alrededores de Belén, donde le dijeron que habría de nacer, y que, advertidos por un ángel, en sueños, de este peligroso intento, la madre de Jesús y José huyeron enseguida a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes, que ocurrió bastantes años después. Lucas, por el contrario, afirma que José y la madre de Jesús permanecieron tranquilamente durante seis semanas en el mismo sitio donde Jesús nació, y que fue circuncidado, siguiendo la ley judía, ocho días después de su nacimiento, y que, transcurrido el tiempo prescripto por dicha ley para la purificación de su madre, ésta y José, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Dios en su templo y ofrecerle al propio tiempo el sacrificio ordenado por la ley del Señor, hecho lo cual volvieron a Galilea y a su pueblo de Nazaret, donde Jesús crecía de día en día en gracia y talento, y que su padre y su madre iban todos los años a Jerusalén en los días solemnes de Pascua. De modo que Lucas no hace siquiera mención de la huida a Egipto, ni de la crueldad de Herodes con los niños de la provincia de Belén. Respecto de la crueldad de Herodes, como quiera que los historiadores de su tiempo nada dicen, ni tampoco Josefo, que escribió su vida, ni los otros evangelistas la mencionan, es evidente que el viaje de esos magos, guiados por una estrella, esa matanza de niños y esa huida a Egipto son sencillamente una mentira absurda. Pues no es creíble que Josefo, que censuraba duramente los vicios de los reyes, callara tan negra y detestable acción como la que ese evangelista dice haberse efectuado. Según lo que los evangelistas cuentan acerca de lo que duró la vida pública de Jesucristo, no debieron transcurrir más de tres meses desde su bautismo hasta su muerte, suponiendo que tenía treinta años cuando fue bautizado por Juan, como dice Lucas, y que nació el de diciembre. Porque después del bautismo, que fue en el año de Tiberio César cuando Arias y Caifás eran importantes sacerdotes, hasta las siguientes Pascuas, que eran en el mes de marzo, no median más de tres meses aproximadamente. Según los tres primeros evangelistas, fue crucificado la víspera del primer día de la Pascua que siguió a su bautismo, y la primera vez que fue a Jerusalén con sus discípulos, porque cuanto dicen de su bautismo, de sus viajes, de sus milagros, de su pasión y de su muerte, debe necesariamente referirse al año mismo en que fue bautizado, dado que sus evangelistas no hablan de ningún otro año siguiente, y que hasta se desprende de la narración que hacen de sus hechos, que los llevó a cabo consecutivamente unos tras otros después de su bautismo y en poquísimo tiempo, durante el cual no se haya más que un intervalo de seis días antes de su transfiguración, en los que no se ve que hiciera cosa alguna. Se desprende de esto que habiendo vivido tres meses aproximadamente después del bautismo, de los cuales hay que restar las seis semanas de cuarenta días y cuarenta noches que pasó en el desierto luego de ser bautizado, el tiempo de su vida pública, desde sus primeras predicaciones hasta su muerte, sólo fue de seis semanas, y, conforme a lo que dice Juan, fue por lo menos de tres años y tres meses, pues parece, según su evangelio, que habría estado, durante el transcurso de su vida pública, tres o cuatro veces en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, que sólo se celebra una vez al año. Luego, si verdaderamente estuvo allí tres o cuatro veces después de su bautismo, como Juan asegura, es falso que no viviera más que tres meses después de bautizado, y que hubiera sido crucificado la primera vez que fue a Jerusalén. Si se me dice que los tres primeros evangelistas no hablan realmente más que de un año solo, pero que no señalan distintamente los otros que transcurrieron después de su bautismo, o que Juan no oyó hablar más que de una Pascua, por más que parece que se refiere a muchas, y que únicamente como anticipación repite muchas veces que la Pascua estaba próxima y que Jesús fue a Jerusalén, y que, por consiguiente, no hay más que una contradicción aparente entre los citados evangelistas, lo admito de buen grado, más conste que esta aparente contradicción no puede provenir sino de que aquellos no explican todas las circunstancias que debieron tener en cuenta para semejante relato. Otra contradicción se da con lo primero que Jesucristo hizo después del bautismo, pues los tres primeros evangelistas cuentan que fue inmediatamente transportado al desierto por el Espíritu, donde ayunó cuarenta días y cuarenta noches, siendo tentado diferentes veces por el diablo, y, conforme a lo que dice Juan, a los dos días de ser bautizado partió para Galilea, donde hizo el primer milagro convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná, tres días después de su llegada, a más de treinta kilómetros de donde se encontraba. Acerca del lugar a donde se retiró después de salir del desierto, Mateo dice que fue a Galilea, y que, sin pasar por Nazaret, pasó a vivir a Cafarnaúm, ciudad marítima asterisco, y Lucas cuenta que estuvo primero en Nazaret, y que enseguida se fue a Cafarnaúm asterisco asterisco. Se contradicen en cuanto a la época en que los apóstoles comenzaron a seguirlo, ya que los tres primeros dicen que al pasar Jesús por la ribera del mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, su hermano, y que un poco más lejos vio a Santiago y Juan, su hermano, con su padre el Cebedeo, y Juan, por el contrario, dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, fue el primero que se reunió con Jesús y otro discípulo de Juan Bautista, al verlos pasar junto a ellos cuando estaban con su maestro en la orilla del Jordán. Respecto de la cena, hacen notar los tres primeros que Jesucristo instituyó el sacramento de su cuerpo y su sangre, como creen los cristianos romanos, y Juan no hace mención alguna de este sacramento misterioso. Juan cuenta que después de la cena Jesús lavó los pies a sus discípulos asterisco asterisco asterisco, y les ordenó que unos con otros practicasen la misma operación, y refiere un largo discurso que les dirigió al mismo tiempo. Mas los otros evangelistas no mencionan ni una palabra de tal lavatorio de pies, ni del largo discurso que pronunciara con tal motivo. Lejos de eso, afirman que inmediatamente después de la cena partió con los apóstoles al Monte de los Olivos, donde abandonó su alma a la tristeza, y que al fin cayó en la agonía, mientras un poco más allá dormían sus apóstoles. Se contradicen respecto al día en que se celebró la cena, ya que por una parte marcan la noche de la víspera de Pascua, es decir, la noche del primer día de Asimso o del uso del pan sin levadura, como está marcado en el Éxodo asterisco, el Levítico asterisco asterisco y los números asterisco asterisco asterisco, y por otra dicen que Jesús fue crucificado en la mañana siguiente al día en que se verificó la cena, hacia la hora del mediodía, tras el proceso que los judíos le siguieron durante la noche y la mañana. Luego, según sus dichos, la mañana siguiente a la cena no sería la víspera de Pascua. Pues si murió la víspera de Pascua, al mediodía, no era la noche de la víspera de esta fiesta cuando se verificó la cena. Hay aquí, pues, un error manifiesto. También se contradicen en lo que concierne a las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, pues los tres primeros evangelistas dicen que estas mujeres y todos sus enviados, entre las que se encontraban María Magdalena y María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Cebedeo, miraban de lejos lo que sucedía cuando estaba sujeto y pendiente de la cruz. Juan, por el contrario, dice que la madre de Jesús y la hermana de su madre, y María Magdalena, estaban de pie cerca de la cruz, en compañía de Juan. Su apóstol asterisco. La contradicción resulta manifiesta, pues si estas mujeres y este discípulo estaban cerca de él, no estaban alejados, como dicen los otros. Respecto de las supuestas apariciones que relatan de Jesús después de su pretendida resurrección, también se contradicen, pues Mateo no habla más que de dos apariciones asterisco asterisco, una cuando se apareció a María Magdalena y a otra mujer llamada también María, y otra cuando se apareció a sus once discípulos que habían ido a Galilea y llegado de la montaña que les había señalado para verlo. Marcos habla de tres apariciones, la primera, cuando se apareció a María Magdalena, la segunda, cuando se apareció a dos de sus discípulos que iban a Emmaus, y la tercera, cuando se apareció a sus once discípulos y les reprochó su incredulidad. Lucas sólo habla de dos apariciones, al igual que Mateo, y Juan, evangelista, habla de cuatro apariciones, y añade a las tres de Marcos la que presenciaron siete u ocho discípulos que pescaban en el lago de Tiberiades. Se contradicen hasta en el lugar en que tales apariciones se verificaron, porque Mateo dice que fue sobre una montaña de Galilea, Marcos, que mientras estaban en la mesa Lucas, que los sacó de Jerusalén hasta Betania, donde los dejó, elevándose al cielo, y Juan, que fue en la ciudad de Jerusalén y en una casa cuyas puertas habían cerrado, y otra vez sobre el mar de Tiberiades. Véase, pues, cuánta contradicción hay en estas supuestas apariciones. Se contradicen con motivo de la pretendida ascensión al cielo, pues mientras Lucas y Marcos dicen categóricamente que subió al cielo ante la presencia de sus once discípulos, ni Mateo ni Juan. Hablan una palabra de tal ascensión, y por el contrario, Mateo claramente afirma que no subió al cielo, pues expresa que Jesucristo aseguró a sus discípulos que estaría y permanecería siempre con ellos hasta el fin de los siglos. Id, les dijo en aquella supuesta aparición, enseñad a todas las naciones, y vivid seguros de que estaré siempre con vosotros hasta el fin de los siglos. Lucas, en este punto, entra en contradicción consigo mismo, pues en su evangelio dice que el hecho ocurrió en Betania, en presencia de sus apóstoles, y en sus hechos de los apóstoles suponiendo que sea el autor cuenta que se verificó en el monte de los olivos asterisco. Se contradice también en otra circunstancia de esta ascensión, ya que en su evangelio afirma que el primer día de la resurrección o la primera noche siguiente fue cuando subió al cielo, y sus hechos de los apóstoles dicen que fue cuarenta días después, lo que de manera alguna concuerda. Si todos los apóstoles hubieran visto verdaderamente a su maestro subir al cielo, ¿cómo es que Mateo y Juan, que lo habrían visto al igual que los otros, hubiesen pasado por alto un misterio tan glorioso y tan favorable a su maestro, cuando hacen notar infinidad de circunstancias de su vida y de sus actos que son mucho menos importantes? ¿Cómo no hace Mateo mención expresa de dicha ascensión, y no explica claramente de qué manera permanecería siempre con ellos, aunque visiblemente los abandonaba para subir al cielo? Paso en silencio otras muchas contradicciones, baste lo que acabo de decir para que se vea que tales libros no provienen de inspiración divina, ni tan siquiera de la sabiduría humana, y por consiguiente no merecen que se les dé crédito. De los milagros. ¿Por qué privilegio estos cuatro evangelios y algunos libros parecidos pasan por divinos y santos, diferenciándose de otros muchos que han sido publicados bajo el nombre de otros apóstoles? Si se nos dice que estos evangelios relegados son atribuidos falsamente a los apóstoles, otro tanto puede decirse de los primeros, si se suponen corrompidos y falsificados los unos, lo mismo puede suponerse de los otros. No hay, por lo tanto, prueba segura para discernirlo, a despecho de la iglesia, que pretende decidir sobre el asunto. Por lo que se relata en el Antiguo Testamento sobre los supuestos milagros, estos habrían sido hechos para demostrar la adopción por parte de Dios de pueblos y personas, y para colmar con deliberado propósito de males a los unos y favorecer especialmente a los otros. La elección hecha por Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para hacerse con su posteridad un pueblo que santificara y bendijera sobre todos los de la tierra, es una prueba de ello. Pero Dios, se me dirá, es el dueño absoluto de mercedes y beneficios, puede concederlos a quien le plazca, sin que exista el derecho de quejarse ni de tacharlo de injusto. Vano argumento, porque Dios, el autor de la naturaleza, el padre de todos los hombres, debe amarlos a todos por igual, y ser en consecuencia su protector y bienhechor, porque quien da el ser, debe darle lo necesario para su bienestar, salvo que nuestros cristianos pretendan decir que su Dios desea expresamente formar criaturas para hacerlas miserables, lo cual sería indigno de un ser infinitamente bueno. Hay más, si todos los supuestos milagros, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento, fuesen ciertos, se podría decir que Dios se habría cuidado más de proveer al hombre de pequeños bienes que de lo más grande y esencial, que habría querido castigar severamente en determinadas personas ligeras faltas y dejar impunes en otras grandes crímenes, y, en fin, que no habría querido mostrarse bienhechor en las grandes necesidades al igual que en las pequeñas. Lo que es fácil de ver, tanto por los milagros que se pretende que ha hecho como por los que ha dejado de hacer, y que debería haber hecho si fuese verdad que los hacía, por ejemplo, decir que Dios habría tenido la complacencia de enviar un ángel a consolar y socorrer a una simple sirvienta, mientras dejaba y deja aún languidecer y morir día a día a infinidad de inocentes en la miseria, que habría conservado milagrosamente por espacio de cuarenta años los vestidos y el calzado de su pueblo, al tiempo que dejaba de velar por la conservación de tantos bienes indispensables para la subsistencia de pueblos que, por cierto, se han perdido y se pierden cada día por diferentes desgracias. ¿Cómo habría enviado a los primeros individuos del género humano, Adán y Eva, un demonio, un diablo, o sencillamente una serpiente, para seducirlos y causar por este medio la perdición de todos los hombres? ¿Cómo habría querido impedir, por gracia especial de su providencia, que el rey pagano Yerariz cayera en ligera falta con una mujer extranjera, falta que por otra parte no habría tenido consecuencias, y no habría querido evitar que Adán y Eva lo ofendieran y cayeran en el pecado de desobediencia, pecado que, según nuestros cristianos, debía ser fatal y causar la perdición de todo el género humano? Esto no es creíble. Yendo a los milagros del Nuevo Testamento, se basan, según se pretende, en que Jesucristo y sus apóstoles curaban por medio divino toda clase de padecimientos y enfermedades, en que daban cuando querían vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos, en que hacían andar a los paralíticos, que sacaban los demonios del cuerpo a los poseídos y resucitaban a los muertos. En los evangelios aparecen muchos de estos milagros, pero se encuentran todavía más en los libros que nuestros cristianos han escrito sobre las admirables vidas de sus santos, ya que en todas partes se lee que estos supuestos bienaventurados curaban males y padecimientos, ahuyentaban los demonios al primer encuentro, y que sólo con pronunciar el nombre de estos, o con hacer la señal de la cruz, dominaban a los elementos, que Dios los favorecía al punto de conservarles hasta después de la muerte. Su divino poder, y que este poder divino se comunicaba hasta a la más pequeña prenda de sus vestidos, hasta en la sombra misma de sus cuerpos, y hasta a los afrentosos instrumentos de su muerte. Se ha dicho que los calcetines de San Honorato resucitaron un muerto el de enero, que los báculos de San Pedro, Santiago y San Bernardo hacían milagros. Lo mismo se dice del cordón de San Francisco, del báculo de San Juan de Dios y del cinturón de Santa Melania. Se cuenta de San Brasiliano que, instruido por la gracia divina acerca de lo que debía creer y enseñar, y con el solo poder de sus oraciones, hizo retroceder una montaña que le estorbaba para edificar una iglesia, que del sepulcro de San Andrés manaba sin cesar una especie de licor que curaba toda clase de males, que el alma de San Benito se vio subir al cielo, vestida con un precioso manto y rodeada de ardientes lámparas, que Santo Domingo decía que Dios no le negaba nunca las cosas que le pedía, que San Francisco gobernaba sobre las golondrinas, los cisnes y otras aves, que éstas le obedecían, y que frecuentemente los conejos y las liebres venían a acurrucarse entre sus manos, que habiéndoles cortado la cabeza a San Pablo y San Pantaleón, salió leche en vez de sangre, que el bienaventurado Pedro de Luxemburgo hizo 2.400 milagros durante los dos primeros años posteriores a su muerte, entre los que figuran 42 muertos resucitados, sin contarlos más de 3.000 milagros que hizo posteriormente y los que sigue haciendo todavía, que de los 50 filósofos convertidos por Santa Catalina que fueron arrojados a la hoguera, se hallaron los cuerpos completos y no se les chamuscó ni un cabello, que el cuerpo de la Santa fue arrebatado por los ángeles después de su muerte y enterrado por ellos en el monte Sinaí, que el día de la canonización de San Antonio de Padua todas las campanas de la ciudad de Lisboa tocaron solas, que dicho santo, estando un día en la ribera del mar, llamó a los peces para predicarles, y estos acudieron en masa y, sacando las cabezas fuera del agua, lo escucharon con atención extrema. Si se hubieran de referir todas estas patrañas no se acabaría nunca, no hay motivo, por vano, frívolo y hasta ridículo que sea, sobre el cual los autores de vidas de santos no hayan forjado milagros y más milagros, tan hábiles son en inventar grandes mentiras asterisco. Asterisco ver también los sentimientos de Genaudet sobre este mártir, en su apologie por Toast les Grands Persenis que o en tieste fos mentzout con es de magie, capítulo i, p. En efecto, no sin razón se miran estas cosas como vanas mentiras, ya que es fácil observar que todos los supuestos milagros se han inventado imitando las fábulas paganas, lo que aparece perfectamente claro, por la conformidad que existe entre unos y otros. Conformidad de los antiguos milagros y los nuevos. Si nuestros cristianos dicen que Dios dio ciertamente a los santos el poder de hacer los milagros que se refieren en sus vidas, del mismo modo los paganos decían que los hijos de Ando, grandes sacerdotes de Apolo, habían recibido del Dios Baco el poder de trocar en trigo, vino, aceite, etc., todo lo que querían, que Júpiter dio a las ninfas que cuidaron de su educación un cuerno de la cabra que las amamantó en su infancia, con la propiedad de suministrarles además con abundancia cuanto deseaban. Si nuestros cristianos dicen que sus santos poseían el poder de resucitar a los muertos y que tenían divinas revelaciones, los paganos habían dicho antes que Atalido, hijo de Mercurio, había recibido de su padre el don de poder vivir, morir y resucitar cuando quisiese, y que tenía también el de conocer todo lo que pasaba en el mundo y en la otra vida, que Esculapio, hijo de Apolo, había resucitado a los muertos, entre otros a Hipócrito, hijo de Teseo, ante ruegos de Diana, y que Hércules. Resucitó también a Alcestes, mujer de Admeto, rey de Tesalía, para devolvérsela a su marido. Si nuestros cristianos dicen que su Cristo nació milagrosamente de una virgen, sin haber conocido varón, los paganos habían dicho ya antes que ellos que Rómulo y Remo, fundadores de Roma, habían nacido milagrosamente de una virgen Vestel, llamada Ilie o Silvia, orie Silvia, y antes aún, que Marte, Vulcano y otros habían sido concebidos por la Divina Juno sin conocimiento de varón, y aún antes habían dicho también que Minerva, diosa de las ciencias, fue engendrada en el cerebro de Júpiter, de él. Que salió completamente armada a impulso de un puñetazo que el dios se descargó en la cabeza. Si nuestros cristianos dicen que sus santos hacían brotar fuentes de las rocas, los paganos decían otro tanto de Minerva, que hizo brotar una fuente de aceite en recompensa por haberle erigido un templo. Si nuestros cristianos se precian de haber recibido milagrosamente imágenes del cielo, como por ejemplo las de Nuestra Señora de Loreto y del Pilar, y otros varios presentes de la Divinidad, como la supuesta Santa Redoma de Reims, la casulla blanca que San y Delfonso recibió de la Virgen María, y otras cosas por el estilo, los paganos se jactaban antes que ellos de haber recibido un broquel sagrado en señal de que conservarían Roma, y antes aún los troyanos celebraban haber obtenido milagrosamente su peladiemo imagen de palas, que vino por sí misma, según ellos, a ocupar su sitio en el templo edificado en su honor. Si nuestros cristianos dicen que a su Jesucristo los apóstoles lo vieron remontarse gloriosamente al cielo, y que muchas almas de sus santos se vieron llevadas al cielo por los ángeles, los paganos romanos habían dicho ya antes que ellos que Rómulo, su fundador, fue visto después de su muerte circundado de gloria, que Ganímedes, hijo de Trigua, rey de Troya, fue transportado por Júpiter al cielo para que le sirviese de escanciador, que habiendo sido consagrada al templo de Venus la cabellera de Berenice, se la vio después transportada al cielo, lo mismo decían de Casiopea, Andrómeda y hasta del asno de Sileno. Si nuestros cristianos dicen que muchos cuerpos de santos se han visto milagrosamente preservados de la corrupción después de la muerte, y que han sido hallados, merced a divinas revelaciones, luego de haber estado largo tiempo perdido sin conocerse su paradero, los paganos referían del cuerpo de Orestes exactamente lo mismo, y pretendían haberlo encontrado gracias a la advertencia del oráculo, etc. Si nuestros cristianos dicen que los siete hermanos durmientes permanecieron milagrosamente dormidos durante los 177 años que estuvieron encerrados en una caverna, los paganos decían que Epiménides, el filósofo, durmió por espacio de 57 años en una cueva donde los sorprendió el sueño. Si nuestros cristianos dicen que muchos de sus santos hablaban milagrosamente después de serles cortada la cabeza o la lengua, los paganos aseguraban que la cabeza de Gavieno cantó un poema después de ser separada del cuerpo. Si nuestros cristianos se precian de que sus templos se hayan adornados de cuadros y ricos presentes que demuestran las curas milagrosas debidas a la intercesión de sus santos, se ven a sí mismo, o por lo menos en otro tiempo se veían, en el templo de Esculapio, en Epídoro, multitud de cuadros representando las curas milagrosas que había hecho. Si nuestros cristianos dicen que muchos santos han sido milagrosamente respetados por las llamas sin experimentar en medio de ellas lesión ni trastorno alguno en sus personas ni en sus ropas, los paganos aseguraban que las religiosas del templo de Diana caminaban con los pies desnudos sobre carbones encendidos, sin herirse ni quemarse, y que los sacerdotes de la diosa Ferounie y de Hírpico marchaban sobre las ascuas en los fuegos celebratorios que se dedicaban a Apolo. Si los ángeles construyeron a San Clemente una capilla en el fondo del mar, la pobre vivienda de Filemón y Bausis fue milagrosamente convertida en soberbio templo como recompensa a su piedad. Si muchos santos, como Santiago, San Mauricio, etc., han aparecido varias veces con sus ejércitos, armados y montados a la antigua y combatiendo a su favor, Castor y Pálex aparecieron frecuentemente en las batallas y combatieron a favor de los romanos contra sus enemigos. Si se presentó milagrosamente un cordero para ser sacrificado en vez de Isaac cuando su padre Abram quiso ofrecerlo a Dios en sacrificio, la diosa Basta envió una becerra para que se la sacrificase en lugar de Metella, hija de Metello, la diosa Diana mandó también una corza que sustituyese a Ifigenia cuando ésta se hallaba ya en la hoguera para ser inmolada, salvándose por esta artimaña. Si San José fue a Egipto por advertencia del ángel, si Mónides el poeta esquivó mortales peligros merced a milagrosas advertencias. Si Moisés hizo brotar de una roca, golpeándola con su bastón, un caudal de agua cristalina, el caballo Pegaso hizo lo mismo hiriendo la roca con su casco. Si San Vicente Ferrer resucitó a un muerto hecho pedazos cuyo cuerpo estaba mitad cosido y mitad asado, Pelopos, hijo de Tántalo, rey de Frigia, habiendo sido trozado por su padre para hacerlo devorar por los dioses, estos recogieron todos los miembros, los juntaron y le devolvieron la vida. Si muchos crucifijos y otras imágenes han hablado y respondido milagrosamente a las preguntas que se les dirigían, los paganos afirmaban que sus oráculos hablaban y respondían a los que los consultaban, y que las cabezas de Orfeo y de Polícrates emitían oráculos después de la muerte. Si Dios dio a conocer, por medio de una voz del cielo, que Jesucristo era su hijo, como relatan los evangelistas, Vulcano hizo ver, gracias a la aparición de una llama milagrosa, que Coeculus era el suyo. Si Dios ha alimentado milagrosamente a sus santos, los poetas paganos cuentan que Triptolemo lo fue por seres con una leche divina, que le dio luego su carro, tirado por dos dragones, y que Pené, hijo de Marte, aunque salió del vientre de su madre muerta, ésta no obstante lo alimentó con su leche. Si varios santos amansaron milagrosamente a las fieras más crueles, también se ha dicho que Orfeo, con la dulzura de su canto y la armonía de sus instrumentos, reducía la ferocidad de los leones, los osos y los tigres, que atraía hacia sí las rocas y los árboles, y que los ríos detenían su curso para escuchar su canto. En fin, para abreviar pues podrían citarse otros muchos, si nuestros cristianos dicen que las murallas de Jericó cayeron al son de las trompetas, los paganos decían que los muros de Tebas fueron construidos por el de los instrumentos musicales de Anfión, las piedras, según los poetas, se colocaron por sí mismas, movidas por su dulce armonía. Lo cual es realmente más admirable que ver caer a tierra las murallas. He aquí claramente gran conformidad de milagros en ambas partes, y si es una necedad insigne prestar fe a los pretendidos milagros del paganismo, es claro que no lo es menos concederla a los del cristianismo, dimanando ambos de un mismo principio de error. Por eso los maniqueos y los arrianos de principios del cristianismo se burlaban de los supuestos milagros hechos por la invocación de los santos, y censuraban a los que los invocaban después de su muerte y honraban sus reliquias. Observemos ahora el fin principal que Dios se habría propuesto al enviar al mundo a su hijo hecho hombre, habría sido, según se dice, para lavar los pecados y destruir por completo las obras del supuesto demonio, etc. Esto que nuestros cristianos sostienen, como también que Jesucristo quiso morir por amor a ellos, de acuerdo a la intención de su padre, está claramente señalado en todos los pretendidos libros santos. ¿Cómo? Un Dios todopoderoso que ha querido, por amor a ellos, hacerse hombre mortal y verter, para salvarlos, hasta la última gota de su sangre, preferió limitar su poder para curar solamente algunos males y enfermedades del cuerpo a unos cuantos dolientes que se le presentaron. Y no empleó su bondad divina en curar todas las enfermedades de las almas, es decir, en curar a todos los hombres de sus vicios y sus excesos, que son mil veces peores que los males del cuerpo. Esto no es creíble. ¿Cómo? Un Dios tan bondadoso prefirió preservar de la corrupción y de la podredumbre a nuestros cuerpos, y no quiso de igual modo preservar del contagio y la corrupción del vicio y del pecado las almas de infinidad de personas que debía santificar con su gracia. ¡Qué lamentable contradicción! Capítulo 4. De la falsedad de la religión cristiana. Empecemos por las supuestas visiones y revelaciones divinas, sobre las que nuestros cristianos fundan y establecen la verdad y certeza de su religión. Para dar justa idea de ellas, creo que no hay mejor cosa que decir que son tales, en general, que si alguien pretendiera vanagloriarse de tenerlas hoy día, sería indudablemente considerado como un fanático o un loco. He aquí cuáles fueron esas supuestas visiones y revelaciones divinas. Dios, dice en sus pretendidos libros santos, habiéndose por primera vez aparecido a Abraham, le dijo, sal de tu país estaba entonces en Caldea, deja la casa de tus padres y ve al país que te mostraré. Habiendo ido allí Abraham, dice la historia santa que Dios se le apareció por segunda vez y le dijo, yo daré a tu posteridad todo este país en el que te encuentras asterisco. En agradecimiento a esta generosa promesa, Abraham le levantó un altar. Después de la muerte de Isaac, yendo Jacob a Mesopotamia para buscar una mujer que le conviniera, quiso reposar hacia la tarde, fatigado del camino, acostado en tierra, apoyada sobre unas piedras la cabeza, se quedó dormido, y vio en sueños una escala dirigida desde la tierra a la extremidad del cielo, y creyó mirar a los ángeles subir y bajar por ella, y que Dios mismo se apoyaba en su extremo y le decía, yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre. Yo te daré a ti y a tu descendencia todo el país en que duermes. Esta será tan numerosa como el polvo de la tierra, se extenderá desde oriente a occidente y desde el mediodía al septentrion, yo seré vuestro protector por donde quiera que vayas, yo te sacaré sano y salvo de esta tierra y no te abandonaré hasta que no cumpla cuanto te he prometido. Habiéndose despertado. Jacob, se sintió lleno de temor, y dijo, que, Dios está verdaderamente aquí y yo nada sabía, ah, qué terrible es este lugar, pues no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantándose luego, alzó una piedra sobre la que derramó aceite en memoria de lo que acababa de ocurrirle, y al mismo tiempo hizo votos a Dios de que si volvía sano y salvo le ofrecería el diezmo de cuanto poseyera. Otra visión aún. Guardando los rebaños de su suegro Labán, que le había prometido que cuantos corderos de varios colores produjeran serían su recompensa, soñó una noche que veía a los machos saltar sobre las hembras y que éstas parieron de varios colores todos los corderos. En tan delicioso sueño, se le apareció Dios y le dijo, repara en cómo los machos montan a las hembras, y cómo los corderos son de varios colores, porque he visto la falsedad y la injusticia que tu suegro Labán comete contigo, levántate, pues, sal de este país y vuelve al tuyo asterisco. Cuando regresaba a él con su familia y con lo que en casa de su suegro había ganado, dice la historia que encontró por la noche a un hombre desconocido, con quien tuvo que combatir hasta la salida del sol, y que no habiendo podido aquel hombre vencerlo, le preguntó quién era. Jacob le dijo su nombre. Ya no te llamaré Jacob, sino Israel, porque si has sido fuerte en el combate contra Dios, con más razón lo serás en el combate contra los hombres asterisco. Estas son en parte las primeras de tales supuestas visiones y revelaciones divinas. Lo mismo que a éstas puede juzgarse a las demás. Ahora bien, ¿qué apariencia siquiera de la divinidad hay en sueños tan grotescos y en ilusiones tan vanas? Si alguna persona viniese durante el día a contarnos semejantes disparates deseándolos dar como verdaderas revelaciones divinas, por ejemplo si algunos extranjeros, algunos alemanes que hubiesen venido a Francia y visto las principales provincias de la nación dijesen que Dios se les había aparecido y les había dicho que viniesen a Francia, y que les daría todas las provincias y señoríos y hermosas tierras que se extienden desde los ríos Rhin y Ródano hasta el océano, que había hecho con ellos. Una alianza eterna, que multiplicaría su raza y haría su posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de la mar, etc., quien no se reiría de tales necedades y no tomaría a esos extranjeros por locos. Seguramente no hay quien así no los considerara y no se burlase de esas bellas visiones y esas revelaciones divinas. No se puede, por tanto, juzgar de diferente manera todo cuanto se pone en boca de esos así llamados santos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sobre las revelaciones divinas que dicen haber tenido. Por lo que respecta a la institución de los sacrificios sangrientos, los libros santos se la atribuyen manifiestamente a Dios. Como sería fastidioso contarlos por menores repugnantes de esa clase de sacrificios, remito a mis lectores al éxodo asterisco. Dígaseme si no eran locos y ciegos los hombres que creían honrar a Dios destrozando, matando y quemando sus propias criaturas, so pretexto de ofrecerle sacrificios. Y ahora mismo, como los cristianos son tan necios que creen causar placer a Dios Padre con ofrecerle eternamente su Hijo Divino en sacrificio, en memoria de haber sido vergonzosa y miserablemente clavado en la cruz donde murió. Esto solo puede provenir de una tenaz ceguera de espíritu. En lo tocante a los pormenores del sacrificio de animales, todo se reduce a ropas de colores, a sangre, asaduras, hígados, buches, riñones, uñas, pieles, estiércol, algunas medidas de aceite o vino, todo ofrecido e infectado por ceremonias sucias tan despreciables como las más extravagantes operaciones de magia. Lo que hay aún de más horrible, es que la ley del detestable pueblo judío mandaba también que sacrificasen hombres. Los bárbaros eso eran que habían redactado esta espantosa ley, ordenaban que se matara sin misericordia a todo hombre que hubiera sido ofrecido al Dios de los judíos, que ellos llamaban Adonai asterisco asterisco. Conforme a este execrable precepto, Jefte inmoló a su hija y Saúl quiso inmolar a su hijo. Pero hay una prueba más de la falsedad de esas revelaciones de las que hablamos, la falta de cumplimiento de las grandes y magníficas promesas de que iban acompañadas, pues consta que tales promesas jamás se cumplieron. La prueba de lo expuesto consiste en tres cosas principales. Primera, hacer su posteridad más numerosa que todas las de los otros pueblos de la Tierra, etc. Segunda, hacer al pueblo que formara su raza el más dichoso, el más santo y el más triunfante de todos los pueblos de la Tierra, etc. Tercera, y también hacer eterna su alianza y que poseerían para siempre el país que les diera. De modo que se puede ver que sus promesas no se cumplieron nunca. En primer lugar, es cosa cierta que el pueblo judío o el pueblo de Israel es el único al que puede considerarse descendiente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y el único también en el que deberían cumplirse las promesas, jamás ha sido tan numeroso como otros pueblos de la Tierra, y mucho menos, por consiguiente, que los granos de arena, etc., porque se ve que hasta en el tiempo mismo en que fue más numeroso y floreciente, nunca ocupó más que las provincias pequeñas y estériles de la Palestina y sus contornos, que son casi nada comparadas con la vasta extensión de multitud de reinos florecientes asentados en las diferentes partes de la Tierra. En segundo lugar, jamás se cumplieron en lo tocante a las grandes bendiciones con que debió hallarse favorecido, pues aunque obtuvo pequeñas victorias sobre naciones pequeñas que saqueó, esto no impidió que fuese vencido frecuentemente y reducido a la esclavitud, que viera destruido su reino, lo mismo que su erario, por los ejércitos romanos, y que todavía los restos de esta desgraciada nación sean mirados como el más vil y despreciable de los pueblos entre todos los de la Tierra, no teniendo en parte alguna superioridad ni dominio. En fin, en tercer lugar, esas promesas no resultan cumplidas respecto a la alianza eterna que Dios debió hacer con ellos, porque ni se ve ahora, ni nunca se ha visto señal ninguna de ella, y por el contrario, están hace mucho privados de la posesión exclusiva del pequeño país que pretenden haberle sido prometido por Dios para disfrutarlo eternamente. Por tanto, el no haberse realizado todas estas supuestas promesas es la prueba evidente de su falsedad, lo que palmariamente demuestra aún más que los llamados libros santos donde se hayan contenidas, no han sido hechos por inspiración divina. En vano, pues, nuestros cristianos pretenden servirse de ello como infalible testimonio para lo verdadero de la religión que profesan. De las Santas Escrituras. Del Antiguo Testamento. Colocan aún nuestros cristianos en el rango de causas de creencia y de seguras pruebas de la verdad de sus aseveraciones, las profecías, que son según ellos testimonios ciertos de la verdad de las revelaciones o inspiraciones de Dios, por no existir nadie más que Dios que pueda predecir con certeza las cosas futuras con tanta anterioridad a su realización como las preanunciadas por los profetas. Veamos, pues, lo que tales profetas son, y si debe otorgárseles la credulidad que nuestros cristianos pretenden. Estos hombres sólo eran visionarios fanáticos que obraban y hablaban siguiendo los impulsos o transportes de sus propias y dominantes pasiones, e imaginándose que el Espíritu de Dios era la causa que los hacía moverse y hablar como lo hacían, u otra clase de visionarios que parodiaban a los profetas y que, para engañar más fácilmente a los ignorantes, se jactaban de obrar y hablar en nombre de Dios y ser movidos por su espíritu. Quisiera yo saber cómo se juzgaría a un Ezequiel, a quien, según dice Asterisco, Dios le había hecho comer por almuerzo una libra de pergamino, le había ordenado hacerse atar como un loco, le había prescrito acostarse 490 días sobre el lado derecho y 40 sobre el izquierdo, le había mandado comer sobre el pan el excremento, y luego, como compensación, estiércol de buey. Y yo pregunto, ¿cómo extravagancia semejante sería oída hoy por el más ignorante de nuestras tierras? ¿Qué mayor prueba además de lo falso de las supuestas predicaciones, que los violentos reproches que esos profetas se dirigían respecto a que hablaban falsamente en nombre de Dios, reproches que, según ellos, dimanaban de Dios mismo asterisco. Todos decían, guardaos de los falsos profetas, como los vendedores de antídotos dicen, desconfíad de las píldoras falsificadas. Desgraciados, que hacen hablar a Dios como no se permitiría expresarse a un charlatán. Dios dice, en Ezequiel, que la joven ágele amó a rufianes con miembro de burro y esperma de caballo asterisco asterisco. ¿Cómo, pues, insensatos así, habrían podido conocer el porvenir? Ni una sola de las predicciones en favor de su nación judía se ha realizado. El número de profecias que predijeron la felicidad y grandeza de Jerusalén es indecible, pues es natural que un pueblo vencido y esclavo se consuele de males efectivos con esperanzas imaginarias. Pero si las promesas hechas a los judíos se hubiesen cumplido verdaderamente, haría mucho tiempo que la nación judía habría sido y lo sería aún hoy la más numerosa, la más potente, la más feliz y la más triunfante. Del Nuevo Testamento. Preciso es ahora examinar las supuestas profecías contenidas en los evangelios. En primer lugar, habiéndose aparecido en sueños un ángel a alguien llamado José, padre, putativo al menos, de Jesús, hijo de María, le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo asterisco. Ella te dará un hijo a quien llamarás Jesús, porque él libertará a su pueblo de sus pecados asterisco asterisco. El mismo ángel dijo también a María, no temas cosa alguna, porque has hallado la gracia delante del Señor. Yo te declaro que concebirás en tu seno y un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y llamado hijo del muy alto. Dios le dará el trono de David su padre, reinará por siempre en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Jesús comienza a predicar y a decir, haced penitencia, porque el reino de los cielos se aproxima asterisco asterisco asterisco. No abriguéis cuidado, ni digáis que comeremos, o que beberemos, o de que nos vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe que todas esas cosas os son necesarias. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se les dará por añadidura. Ahora bien, que toda persona que no haya perdido el sentido común piense un poco, y vea si Jesús fue alguna vez rey, y si sus discípulos tuvieron abundancia de todo. El mismo Jesús prometió a menudo que liberaría al mundo del pecado. Hay profecía más falsa. No es nuestro siglo una prueba elocuentísima. Se dice que Jesús vino para salvar a su pueblo. ¿Qué modo de salvarlo? La parte mayor es siempre la que da nombre a una cosa, una docena de españoles o de franceses, por ejemplo, no son el pueblo francés o el español, y si un ejército de 120.000 hombres fuera hecho prisionero de guerra por otro ejército más fuerte, y el jefe del primero rescatara solamente a algunos hombres, 10 o 12 oficiales o soldados, por ejemplo, no se diría por eso que ha rescatado a su ejército. ¿Qué es, pues, un Dios que viene a que lo crucifiquen y a morir para salvar al mundo entero, y deja tantas naciones condenadas? ¡Qué lástima y qué horror! Dice Jesús que no hay más que pedir para obtener, que buscar para hallar. Asegura que todo cuanto se pida a Dios en su nombre será alcanzado, y que contener solamente una cantidad de fe del tamaño de un grano de mostaza se conseguirá, por la sola virtud de la palabra, trasladar de un punto a otro las montañas. Si tal promesa fuese cierta, nada sería imposible para nuestros cristianos que tienen fe en él, sucede, no obstante, lo contrario. Si hubiera hecho Mahoma a su secta promesas parecidas a las de Jesús sin resultado alguno, ¿qué no se diría? Se exclamaría a viva voz, ¡ah, qué superchería! ¡Qué impostura! ¡Qué locos los que creen en él! He ahí a los cristianos en la misma situación, hace mucho tiempo que no abandonan su ceguera, son, por el contrario, tan ingeniosos para engañarse a sí mismos que pretenden que se han cumplido las promesas desde los comienzos del cristianismo, siendo por tanto necesario, según ellos, que haya habido milagros a fin de convencer a los incrédulos de la verdad de la religión, pero que, ya sólidamente establecida, han dejado de ser necesarios. ¿Dónde está, pues, la exactitud de tal proposición? Por otra parte, quien hizo esas promesas no las limitó solamente a tal o época, ni a este o al otro lugar, ni a determinadas personas en particular, sino que las hizo de manera general y a todo el mundo. A la fe de los que creen seguirán estos milagros, expulsarán a los demonios en mi nombre, hablarán diversas lenguas, tocarán a las serpientes, etc. Respecto a trasladar las montañas, dice explícitamente que cualquiera que diga a una montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, con tal que no vacile y su corazón crea, será obedecido en lo que mandara. No eran estas promesas completamente generales, sin restricción de tiempo, lugar ni personas. Se ha dicho que todas las sectas contaminadas de errores e imposturas tendrán vergonzoso fin. Mas si de Jesucristo se dice que ha fundado y establecido una sociedad de sectarios que jamás caerían en el vicio y el error, se dice algo completamente falso, pues en el cristianismo no hay secta, sociedad ni iglesia alguna que no esté plagada de errores y de vicios, principalmente la secta o sociedad de la iglesia romana, aunque se considere la más pura y santa de todas. Hace tiempo que ha caído en el error, ha nacido en él, o mejor dicho en él ha sido engendrada, y hoy mismo sostiene errores contrarios a la intención, los sentimientos y la doctrina de su fundador, puesto que contra sus designios abolió las leyes de los judíos que aquel aprobara, y que, según él, había venido a hacer que se cumplieran y no a destruirlas. Y que ha caído en los errores de la idolatría, lo demuestra con claridad del culto idolátrico que rinde a su Dios convertido en pasta, y a sus santas imágenes y reliquias. Bien sé que nuestros cristianos consideran una grosería del espíritu pretender tomar al pie de la letra, y tal como se hayan expresadas, las profecías y promesas, y que abandonan el sentido exacto y natural de las palabras para otorgarles otro que llaman místico y espiritual, alegórico y metafórico. Dicen, por ejemplo, que por el pueblo de Israel y Judá, a quien esas promesas se hicieron, debe entenderse no a los israelitas por la carne, sino a los israelitas por el espíritu, es decir, los cristianos que son el Israel de Dios, el pueblo verdaderamente elegido. Dicen que en la promesa hecha a ese pueblo esclavo de librarlo del cautiverio, es preciso entender no la libertad corporal de un solo pueblo cautivo, sino la redención espiritual de todos los hombres de la esclavitud del demonio que debe llevar a cabo su divino Salvador. Que la abundancia de riquezas y todos los bienes temporales prometidos a ese pueblo debe entenderse como abundancia de gracias espirituales. Que por la ciudad de Jerusalén, en fin, debe entenderse no la Jerusalén terrena sino la espiritual, que es la iglesia cristiana. Pero se ve claramente que ese sentido espiritual y alegórico es tan solo un sentido extraño e imaginario, una especulación de los intérpretes, y que de manera alguna sirve para probar la verdad o la mentira o una promesa cualquiera. Es ridículo inventar sentidos alegóricos, pues solo en relación a lo natural y verdadero pueden juzgarse la verdad y la mentira. Una proposición, una promesa, por ejemplo, que se revela como verdadera en el sentido propio y natural de los términos en que está concebida, resultaría falsa porque se le pretendiera dar un sentido extraño que no tuviese. Pues las que se advierte que son falsas en su sentido propio y natural, no resultarán verdaderas porque quiera dárseles uno extraño que no tengan. Puede decirse que aplicar al Nuevo Testamento las profecías del Antiguo es algo tan absurdo como pueril. Por ejemplo, Abraham tenía dos mujeres, de las cuales la una, que solo era sierva, representaba la sinagoga, y la otra, que era esposa, representaba la iglesia cristiana, y además con el pretexto de que Abraham tuvo dos hijos, el que era de la sierva representaba el Viejo Testamento, y el de la esposa el Nuevo. Quien no se heride una doctrina ridícula. No es más risible aún que un girón de tela roja exhibido por una ramera para servir de seña a los espías en el Viejo Testamento sea la figura de la sangre de Jesucristo derramada en el Nuevo. Si a consecuencia de interpretar alegóricamente cuanto se ha dicho, hecho y practicado en la antigua religión de los judíos, quisieran interpretarse alegóricamente todos los discursos, todas las acciones y todas las aventuras del famoso Don Quijote de la Mancha, se encontrarían, con seguridad, otros tantos misterios y figuras. Y, sin embargo, sobre tan ridículo fundamento se basa toda la religión cristiana. Razón por la cual apenas hay en el Antiguo Testamento cosa alguna que los cristianos no traten de explicar místicamente. La profecía más falsa, la más ridícula que se ha hecho, es aquella de Jesús, según Lucas, predicho está que habrá señales en el Sol y la Luna, y que el Hijo del Hombre descenderá en una nube a juzgar a los hombres asterisco, y predijo esto para la generación actual. Se ha cumplido. El Hijo del Hombre ha descendido en una nube. Errores de la doctrina y de la moral. La religión cristiana, apostólica y romana enseña y obliga a creer en un solo Dios, y al mismo tiempo en que existen tres personas, cada una de las cuales es Dios. Lo cual es en verdad absurdo. Porque si hay tres que formen un Dios, en realidad son tres dioses. Es una falsedad decir que no hay más que un solo Dios, o, si se lo afirma con seguridad, falsamente se está diciendo que hay tres que sean un solo Dios, puesto que de uno y tres no puede decirse con certeza que son la misma cosa al mismo tiempo. Se dice además que la primera de estas supuestas personas a quien se llama el Padre, ha engendrado a la segunda, llamada el Hijo, y que las dos primeras personas juntas han producido la tercera, a la que llaman el Espíritu Santo, y sin embargo estas tres personas divinas no dependen una de otra, ni son una más antigua que otra. Esto es aún más manifiestamente absurdo ya que una cosa no puede recibir el ser de otra sin cierta dependencia de ésta, y porque es forzosamente necesario que una cosa sea para que pueda dar el ser a otra. Si la segunda y tercera personas divinas han recibido el ser de la primera, es absolutamente necesario que dependan en su ser de esta primera persona que se lo había dado y las había engendrado, y es a la vez forzoso que esta primera que había dado el ser a las otras dos, hubiese sido antes, porque lo que no es no puede dar el ser a nada. Es por otra parte absurdo y repugna decir que una cosa que ha sido engendrada o producida no haya tenido principio. Luego, según nuestros cristianos, la segunda y la tercera han sido engendradas o producidas, han tenido, pues, principio, y si han tenido un principio y la primera persona no, por no haber sido ni engendrada ni producida por ninguna otra, concluimos forzosamente que una de aquellas ha sido con anterioridad a la otra. Nuestros cristianos, que conocen tales absurdos, se contentan con decir como único argumento que se deben cerrar piadosamente los ojos de la razón humana y adorar humildemente tan altos misterios sin pretender comprenderlos. Pero esto que llaman fe está decididamente refutado, pues cuando nos dicen que es preciso someterse, es como si dijeran que es forzoso creer ciegamente en aquello que no se cree. Nuestros cristianos condenan abiertamente la ceguera de los antiguos paganos que adoraban muchos dioses, se burlan de la genealogía de estos dioses, de su nacimiento, de sus matrimonios y de la generación de sus hijos, y no reparan en que ellos dicen cosas mucho más ridículas y absurdas. Si los paganos creyeron que había diosas al igual que dioses, y que éstos y aquellas se casaban y engendraban hijos, al pensar así no pensaban más que lo natural, pues no imaginaban aún que los dioses no tuvieran cuerpo ni sentimientos, creían, por el contrario, que los tenían como los hombres. ¿Por qué no tendría que haber entre ellos machos y hembras? No se ve de manera alguna que exista mayor razón para negar o para reconocer lo de uno más que lo de otro. Y suponiendo la existencia de dioses y diosas, ¿por qué no habían de engendrar por el medio ordinario? Nada habría, seguramente, de ridículo y absurdo en semejante doctrina, hacer cierta la existencia de los dioses. Algo hay en la doctrina de nuestros cristianos mucho más absurdo y mucho más ridículo, porque, dejando de un lado eso que dicen de un dios que hace tres, y de tres que hacen uno, aseguran que ese dios triple y único, no tiene cuerpo, ni forma, ni figura, que la primera persona de ese dios triple y único que llaman el Padre, ha engendrado por sí sólo una segunda persona que llaman el Hijo, todo semejante a su Padre, no teniendo, como éste, cuerpo, forma ni figura. Si esto es así, ¿qué es lo que hace que la primera persona se llame el Padre más bien que la Madre, y la segunda el Hijo más bien que la Hija? Porque si la primera es Padre en vez de Madre, y la segunda Hijo en vez de Hija, preciso es que haya en ambas personas algo que haga que una sea Padre y no Madre, y la otra Hijo y no Hija. Y luego, ¿qué importancia tiene esto, fuera de que los dos sean machos y no hembras? Pero ¿cómo han de ser machos más bien que hembras si no tienen cuerpo, ni forma, ni figura? Esto no es siquiera imaginable y se invalida por sí mismo. No importa, continúan diciendo, que estas dos personas sin cuerpo, forma, ni figura, y por consiguiente sin diferenciación de sexo, sean, no obstante, Padre e Hijo, y que por su mutuo amor hayan producido una tercera persona que llaman Espíritu Santo, la cual, al igual que las otras dos, tampoco tiene cuerpo, ni forma ni figura. ¡Qué despreciable Galimatías! Puesto que nuestros cristianos limitan el poder de Dios al punto de no poder engendrar más que un hijo, porque admiten que esta segunda persona, al igual que la tercera, tenga el poder de engendrar sin que sea a ella semejante. Si tal poder de engendrar un hijo es una perfección en la primera persona, es, por lo tanto, una perfección y una potencia de la que carecen la segunda y la tercera. Así, pues, hallándose estas dos personas desprovistas de una perfección y un poder que se encuentran en la primera, no serán seguramente iguales entre sí todas. Y si por el contrario dicen que este poder de engendrar un hijo no es una perfección, no deberían atribuírselo a la primera persona con mayor razón que a las otras dos, pues a un ser soberanamente perfecto sólo pueden atribuírsele perfecciones. No se atreverán, por otra parte, a decir que el poder de engendrar una persona divina no sea una perfección, y si objetan que la primera persona hubiera podido engendrar muchos hijos e hijas, pero que no habría querido engendrar más que un solo hijo, y que los otros dos, a su vez, no habrían querido engendrar otros, se podría preguntarles. Grados y saben que es así, porque en sus supuestas sagradas escrituras no se ve absolutamente que ninguna de esas personas divinas se haya positivamente manifestado aquí abajo, como, pues, nuestros cristianos podrán saber lo que hay en esto. Hablan por tanto de ello, guiados únicamente por sus ideas y fantasías vanas. Grados no podría decirse que si tales supuestas personas divinas tuvieran poder de engendrar varios hijos, y no quisieran sin embargo hacer ninguno, podría deducirse que aquel poder divino existía en ellos sin efecto. Existiría absolutamente sin efecto en la tercera persona, que no engendraría ni produciría ninguna, y casi sin él en las otras dos, puesto que habrían querido limitarlo a tan poca cosa. De esta suerte, el poder que tendrían de engendrar y producir multitud de hijos existiría como inactivo e inútil, lo cual no se diría o no debería decirse tratándose de personas divinas. Vituperan y censuran nuestros cristianos el que los paganos atribuyeran la divinidad a hombres mortales y que los adorasen como dioses después de su muerte. Razón tienen en ello, pero aquellos paganos no hacían más que lo que ahora hacen los cristianos que atribuyen a su Cristo la divinidad. De modo que deberían vituperarse también a sí mismos, puesto que padecen idéntico error que los paganos, adoran a un hombre que era mortal, y tan mortal, que expiró sobre una cruz infamante. De nada les serviría decir que existía gran diferencia entre Jesucristo y los dioses paganos, so pretexto de que Jesucristo fuese, como dicen, verdadero Dios y hombre juntos, puesto que la divinidad había por cierto encarnado en él, por cuyo medio la naturaleza divina, hallándose junta y unida hipostáticamente como ellos dicen con la naturaleza humana, ambas en Jesucristo hubieran hecho un verdadero Dios y un verdadero hombre, lo que, según pretenden, jamás se efectuó en los dioses de los paganos. Pero es bien sencillo hacer notar la debilidad de semejante respuesta, porque, de un lado, no habría sido tan fácil para los paganos como para los cristianos decir que la divinidad había encarnado en los que adoraban como dioses. Y por otra parte, si la divinidad hubiese querido encarnar y unirse hipostáticamente a la humana naturaleza en su Cristo, que saben si esa misma divinidad no habría querido también encarnar y unirse hipostáticamente a la naturaleza humana en esos grandes hombres y esas mujeres admirables que por su virtud, por sus bellas cualidades o por sus admirables acciones han sobresalido sobre el común nivel de las gentes y se han hecho semejantes a dioses y diosas. Y si no quieren creer que la divinidad haya encarnado nunca en esos grandes personajes, ¿por qué pretenden persuadirnos que ha encarnado en su Jesús? ¿Dónde está la prueba? En la fe y la creencia que existía entre los paganos, como en ellos, lo que demuestra que están en el error tanto unos como otros. Pero, respecto a todo esto, lo que es aún más ridículo en el cristianismo que en el paganismo, es que los paganos no han atribuido generalmente la divinidad sino a grandes hombres, autores de ciencias y artes, y que brillaron por virtudes útiles a su patria. En cambio a quien atribuyen la divinidad nuestros cristianos. A un hombre salido de la nada, vil y despreciable, que no tenía talento, ni ciencia, ni habilidad, hijo de padres pobres, y que luego de pretender figurar en el mundo y que se hablara de él, sólo ha pasado por un insensato, un seductor que fue objeto de burla, despreciado, perseguido, azotado, y finalmente ejecutado como la mayoría de los que han querido representar el mismo papel, cuando no han tenido valor ni habilidad. En su misma época hubo además otros muchos impostores parecidos, que decían ser el verdadero Mesías prometido por la ley, entre otros un tal Judas Galileo, un Teodoro, un Barcón y otros más, que con pretextos vanos engañaban a los pueblos y trataban de sublevarlos para atraerlos, por lo cual perecieron todos. Pasemos a sus discursos y examinemos algunos de sus actos, que son de lo más extraño y singular en su clase, haced penitencia, decía a los pueblos, pues el reino de los cielos está próximo, creed en la buena nueva. Y recorría la Galilea toda, predicando así la supuesta próxima venida del reino de los cielos. Como nadie ha notado señal alguna de la llegada de semejante reino, queda palmariamente demostrado que era sólo imaginario. Veamos, sin embargo, en sus otras prédicas, el elogio y la descripción de ese hermoso reino. He aquí como hablaba a los pueblos. El reino de los cielos es semejante al hombre que ha sembrado grano en su campo, pero que, mientras los dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el grano. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, al haberlo encontrado un hombre, vuelve a ocultar to, y tanta alegría tiene de haberlo encontrado, que vende todos sus bienes y compra el campo. Es semejante a un mercader que busca hermosas perlas, y que, habiendo encontrado una de gran valor, vende todo lo que tiene para comprar aquella perla. Es semejante a una red echada al mar que encierra toda clase de peces, cuando estaba llena, los pescadores la han sacado y juntado los peces buenos en las barcas y tirado los malos. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre ha sembrado en su campo, no hay grano tan pequeño como él, no obstante, cuando crece, es la más grande de todas las hortalizas, y se hace árbol y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Son estos discursos dignos de un Dios. Se formará además el mismo juicio sobre él si se examinan de cerca sus actos. Primero, recorrer una provincia entera predicando la proximidad de un supuesto reino. Segundo, haber sido trasladado por el diablo a la cumbre de una montaña, desde donde había creído ver todos los reinos del mundo, tal cosa no puede caber más que en un visionario, pues es probado que no hay montaña en la tierra desde la cual pueda verse ni siquiera un reino entero, solo en su imaginación, por lo tanto, vio todos esos reinos y fue transportado a la tal montaña, al igual que sobre el pináculo del templo. Tercero, cuando curó el sordomudo de que habla San Marcos, se dice que le metió los dedos en los oídos y que, habiendo escupido, le tiró de la lengua, después, fijando los ojos en el cielo, dio un gran suspiro y le dijo, Efeta. En fin, léase cuánto de él se cuenta, y júzguese si hay algo más ridículo en el mundo. Habiendo mostrado alguna de las muchas miserias atribuidas a Dios por los cristianos, continuaremos diciendo algunas palabras acerca de sus misterios. Adoran a un Dios en tres personas, o tres personas en un Dios, y se atribuyen el poder de hacer dioses de pasta y harina tanto como les convenga. Pues, según sus principios, no tienen más que decir cuatro palabras sobre tal cantidad de vasos de vino o de esos pequeños moldes de masa, para hacer otros tantos dioses, de modo que hubiese millones de ellos. ¡Qué locura! Con todo el supuesto poder de su Cristo no podrían hacer una miserable mosca, y creen poder hacer dioses por millares. Es preciso padecer una extraordinaria ceguera para sostener cosas tan risibles, y esto fundándose tan solo en las equívocas palabras de un fanático. No comprenden esos ciegos doctores que es abrir una ancha puerta a toda clase de idolatrías el pretender que se adore de ese modo a imágenes de masa, bajo el pretexto de que los sacerdotes tengan el poder de consagrarlas y convertirlas en dioses. No ven, además, que las mismas razones que demuestran la vanidad de los dioses o de los ídolos de madera, de piedra, etc., que los paganos adoraban, patentiza igualmente la vanidad de esos dioses de masa y de harina que los cristianos adoran. ¿Con qué derecho se burlan de los falsos dioses de los paganos? No es porque no son sino obra de la mano del hombre, imágenes mudas e insensibles. ¿Y qué son nuestros dioses, que por miedo a los ratones guardamos encerrados en cajas? ¿Qué vanos recursos les quedan, pues, a los cristianos? Su moral. Es en el fondo la misma que la de todas las religiones, pero han nacido de ella dogmas crueles que han enseñado las persecuciones y la matanza. Sus milagros. Pero qué pueblo no tiene los suyos, y qué hombre sensato no se ríe de semejantes fábulas. Sus profecías. No está demostrada ya su falsedad. Sus costumbres. No son con frecuencia infames. El haber establecido su religión. Pero no ha sido el fanatismo visiblemente el sostén de ese edificio. La doctrina. Pero no es esta el colmo de lo absurdo. Creo, mis queridos amigos, haberos dado advertencia suficiente contra tamañas locuras. Vuestra razón influirá más que mis discursos, y sería deseable que no tuviésemos que quejarnos sino de haber estado engañados. Pero la sangre corre desde los tiempos de Constantino por establecer imposturas tales. La iglesia romana, la protestante, la griega, tanta vana disputa y tanta ambición hipócrita, han trastornado la Europa, el África y el Asia. Pensad, amigos míos, en los hombres que esas querellas han hecho perecer, en esa multitud de monjes y de monjas convertidos por su estado en seres estériles. Ved cuántas criaturas perdidas, y observaréis que la religión cristiana ha hecho que perezca la mitad del género humano. Concluyo haciendo votos porque los pueblos lleguen lo antes posible a la práctica de la religión natural, de la que el cristianismo es declarado enemigo. Es esa religión santa, única que existe desde la cuna en el corazón de todos los hombres, la que nos enseña a no hacer a otro lo que no queremos que con nosotros mismos se haga. A dicha religión natural la he explicado en otro libro, escrito para vosotros, y que os lego, mis queridos hermanos. El día que aquella fuese honrada por doquier, el universo estaría compuesto por buenos ciudadanos, padres justos, hijos sumisos, amigos entrañables. Es la religión que reside en nosotros desde que tenemos uso de razón, pero que el fanatismo ha pervertido hasta el presente. Ojalá pueda triunfar sobre los curas. Ojalá haga desaparecer a esos fabricantes de mentiras. Pero ahí, voy a morir más lleno de deseos que de esperanza. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!